¡Uno! Último aliento ¡Calle 7! ¡Vamos! Salió la competencia, se prende Los dos capitanes Douglas Lascano, Larry Sojo por el otro lado Atención, la primera parte Sale primero el del equipo amarillo Ya los competidores Practicaron y entendieron como era el paso Más rápido Parece que lo sacó Larry Sojo a pesar que ahora nuevamente están Ahí, empatadísimos Una posible final Entre ellos dos Marcaría al verdadero campeón de campeones Porque quien gana A todos es campeón Pero solo el que le gana un campeón Puede ser el verdadero campeón de campeones Sale primero Douglas Lascano En este momento Tomás Opeñolo Van al regreso Interesante el trabajo De los dos competidores Sin embargo la ventaja dice que Uno de los dos Va mejor que el otro Atención Y ese es Douglas Lascano Son exactamente 5 de la tarde 43 minutos La ventaja se la está llevando Douglas Se quedó Larry Sojo Opa El público ha callado El 90% de los que nos visitan Hoy son amarillos Algo para el equipo amarillo Algo para el equipo rojo Bueno, también hay También hay Atención La ventaja en este momento Douglas Lascano la tiene Competencia Número uno de cuatro Perdón, número dos de cuatro Sale Josi González Dos minutos con seis Atención Josi González Ahora llega Yulissa Para poner la marca Para hacer la diferencia Tendrán que ser prolijos En este paso No demorarse Los jueces revisando todo Hoy es un día Mucho más tenso Que el de ayer Ya lo pudimos Cerciorar en la primera prueba Estaban como locos Reclamándose entre ellos No necesitan ver videos De cosas que dijeron Anteriormente Solo la misma prueba Los pone mal ¿Qué pasará después de esta? Porque tendremos ya La primera nominación De ganar el equipo rojo Si gana el equipo amarillo Tendremos desempate Y asumo que la prueba De desempate será acá mismo Atención con eso Sale primero Josi González Josi González Adelante Atención La campeona de calle 7 Busca su bicampeonato Por otro lado La bicampeona Va por el tri Dios mío Se queda Josi González Ahora se marea Yulissa se marea También Hoy se quedaron las dos Se complica la situación Acá sale primero Yulissa Yulissa sale corriendo En este momento Cerrado de la piscina Se queda Josi González Tratando de entender Cuál es el paso Ahora de un alascano Con Julián Campos Están tratando de darle Las directrices Pero parece que lo va a alcanzar Atención al público Se vuelven locos Todos acá Atención Yulissa Jiménez Tratando de alcanzar A Josi González ¿Será que la pasa? Pasa primero No, no, no El Josi Sale primero Sale primero El equipo rojo Atención ¡Oh! Y alcanza Están ahí Se pone de cero Nuevamente todo Ligera ventaja De Josi González Que trabaja Con mucho cuidado Para no marearse La desesperación De Yulissa Por alcanzarla Las dos Están sin nominación Todavía ¡Judy! 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 La gente grita Yo solo pongo micrófono Se quedan Están mareadas Esta competencia No es de velocidad Esta competencia Es de lógica De precisión Y Tino Sale primero ¡Judy González Sale ahora Emiliano y Aneseli Sale Emiliano Primero 5 minutos con 3 Ahora ¡Ay! Que se puso bueno Emiliano Sale primero Y Ulissa Queda segunda Pero muy cerca De la campana Para poner el empate En este tipo De competencia Es precisamente Donde Emiliano Si le gusta Que le grite Douglas Haciendo un poco De memoria Ahora la concentración Es otra Él está en nominación Pero está en riesgo El trabajo de Douglas Con esta Automáticamente Habrá un amarillo nominado Y puede ser Larry o Ulissa Se complica la historia Atención 6 minutos con 14 Ahora 2 a 2 6 minutos con 22 Ahora Atención Qué impresionante Cuánta tensión Cuánta tensión En esta parte Sale José Adrián Saavedra Con los zapatos Geo Navayer 6 minutos con 45 Atención 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 Ahí La cara de Kimberly La veíamos hace un segundo La desesperación Yulissa Aquí vienes ahora 6 minutos con 55 Atención Confirmado Entramos 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 Al último 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 Minuto Vamos 7 minutos con 14 Quedan los últimos 44 segundos De competencia Vamos a ver Cómo les van los competidores Primero está en el equipo rojo Haciendo los pasos Los intervalos Lo más rápido que pueden Mientras que el equipo amarillo Todavía está tratando de cifrar Cuál era la técnica ¡Ay! Se quedó el rojo Momento ideal para los amarillos Para alcanzar No se espera el uno Se espera el otro Son los últimos segundos La gente se pone de pie Todo el mundo grita Aquí en Calle 7 No puede alcanzar ¿Quién va a ganar? Señor Quedan 25 segundos Y se acaba la competencia Me quiero volver Chaco Porque estaban por ahí unos ¿Quién lo va a hacer? Primero es Emiliano Primero es Saavedra Atención Quedan los últimos 15 15 segundos Se mete Larry Larry no puede estar ahí Larry tiene que salir Lo hace primero En el equipo amarillo ¡Ay! 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 Quedó en 5 4 Sol y Rusa Ahora ¡Atención! ¡Y! ¡Y! Tiempo! No sé No sé No sé No sé No sé No sé Competidores No pueden tocar No pueden tocar los aros No hay todavía ganador Felicitamos el trabajo Del equipo amarillo Sobre todo Saavedra En la última parte Atención Son los jueces Los que van a determinar La cantidad de vueltas Competidores Pueden quedarse cerca Para que vean todo Pero son los jueces Los que van a decidir esto ¿Cuántas vueltas ha sacado? Independiente de la posición Del aro ¿Cuántas vueltas le dio? Ya parece que tienen el resultado Se están acercando en este momento A producción Le van a indicar Y me lo van a comunicar a mí también Atención Último segundo Ustedes pueden verificar lo que sea No pueden tocar los aros Pero pueden verificar de cerca Ok Le vamos a pedir por favor Señor juez Sea usted directamente El que dé el comunicado ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Lo tienen todo clarísimo? Sí, buenas tardes Antes de que me diga El nombre del ganador ¿Qué es lo que cuenta Para poder ganar esta parte? Quien lleva el aro Más adelante El equipo amarillo Está dentro Casi por una vuelta Para llevar Los rojos terminaron Estando dentro del aro Y... El aro dentro de la estructura Y Rosita lo sacó Ya fuera de tiempo El equipo amarillo El equipo ganador El equipo amarillo Yo tenía la misma impresión